Dicen que por el desnivel de algunos tramos en la variante Atolú se han presentado varios accidentes. Anoche, por ejemplo, un conductor de un carro rojo perdió el control y terminó volteado a un lado de la vía. Habitantes de los barrios aledaños a la variante manifestaron que aunque la alcaldía de Cincelejo comenzó a hacer trabajos de reparación en algunos tramos, a cada rato los conductores de vehículos hacen maniobras para evitar accidentarse. Por eso creen que es una crónica de una muerte anunciada. Telenoticias para estar bien informado.